Pese a la volatilidad de las últimas sesiones en los títulos de Banco Popular, lo cierto es que técnicamente hablando no ha sucedido nada relevante. Tenemos a la cotización encajada dentro de un impecable triángulo desde el pasado mes de agosto. Triángulo caracterizado por construir máximos decrecientes y mínimos crecientes. Podemos decir que en teoría tenemos delante un triángulo simétrico de continuidad alcista. Ahora bien, como ya deberían saber, uno no debe posicionarse en ningún subyacente si no tenemos confirmación de ruptura, y en el caso que nos ocupa, ésta solo se confirmaría por encima de los 4,40€. Por lo tanto, a día de hoy, lo mejor que podemos hacer es ver los toros desde la barrera, y si en las próximas sesiones o semanas fuera capaz de confirmar por encima de los 4,40€, empezaríamos poco a poco a retomar las posiciones largas de bolsistas en el título.